La televisión estatal libia retransmitió este martes por la noche un discurso de Gadafi desde uno de sus palacios en Trípoli, el recientemente bombardeado por los aliados. Varios centenares de personas lo siguieron a los pies del balcón desde el que, micrófono en mano, el dictador libio aseguró que derrotará a los atacantes, que, dijo, han lanzado una nueva cruzada contra el Islam. Aclamado por la multitud, prometió que ganará todas las batallas de esta histórica guerra y que estos son tiempos de gloria. Su breve aparición, la primera que realiza en una semana, duró unos cinco minutos.